¡Júreme, júreme! Me sigue, me sigue Ah, 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 ah Ay, yo su poder, sí, jejeje ¿Qué hiciste? ¿Por qué gritaste? Deja, más al centro ¿Por qué gritaste Mononato? ¿Por qué gritaste? Grito... Ah, le he hecho chistoso Ah, jajajaja El poquito nomás Me gusta un churrazo Me intento pegarme por allá por medio Me encanta como se ve Esa la bola virgen Como dice Brandon Uy ahí viene para acá ese Es que es un hijo de la ñonga Bien digo Anthony Ahí nos viene a los Los de ¿Se llaman Ruby? Uy agarró sangre Se va a regresar a este motor Yo lo sé, yo lo sé Se agarró sangre, pues claro Ya regresó, pues claro Ni lo toqué el motor Estúpido, ya me fui al otro lado Del templo No me vio, ahora sí Sí, ya chupaste faros Casi Casi, yo creo que sí Ya la chupé Ándale, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó el marica No viene de regreso, ¿no? Va para allá, ¿eh? Otra vez Ya vi que está de necio Aferrado Ah, no me vio Mis reinas, ya llegó su Luis Miguel No se la acabó Es que soy el amo, perro Neto, soy el amo universal No puede ser Que sea tan fregón Ha 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 ha